Uno de los requisitos para asegurar un espacio en las escuelas y colegios es presentar el carnet de vacunación. Sin embargo, esto ha generado preocupación en los padres de familia donde sus hijos están pendientes de alguna dosis. Aunque esto sea así, la escuela o colegio no puede negar la matrícula al menor. Ya el PANI nos entregó un documento y el Ministerio de Salud de que es obligatoria las vacunas de COVID, tener el esquema completo. Entonces acá el E-BICE viene y aplica también las vacunas, pero para la matrícula estamos pidiendo a los papás que traigan el librito de vacunas, la copia actualizada donde indica que ya tienen las tres dosis. Si no las tienen, ponemos como una nota en la boleta matrícula que está pendiente alguna, porque algunos la tienen para enero o algunos la tienen para finales de diciembre. ¿Qué opinan los padres de familia? Es muy importante porque como papás debemos tener eso al día y es muy importante que ellos se preocupen para que los chiquitos estén bien también. De esa manera, tanto la escuela lleva el control de la salud de los niños como nosotros, como las madres especialmente, como abuelas. Estamos preocupados por su salud, me parece bien que es un requisito indispensable. Para mí me parece bien. De parte del Ministerio de Educación Pública nos informaron que el interrector en materia de salubridad pública es el Ministerio de Salud, que corresponde al Ministerio de Educación Pública ajustarse a cualquier mandato que de ellos emane. Nosotros cumplimos con informarlas, pero en ese caso ya interviene el PANI y el Ministerio de Salud, porque sí, algunos, pocos casos, pero algunos sí nos indican que ellos no están de acuerdo. Entonces igual, ponemos una nota en la boleta matrícula indicando que no tiene ninguna para que entonces después le den como el seguimiento. Aunque no se niegue el espacio a los menores, se busca que la mayor cantidad de niños y niñas cuenten con todas las vacunas.